No sé qué tiene tu piel, que me hace enloquecer Será tu aroma en el viento Baby, oh tu manera de ser No puedo retroceder, algo me va consumiendo Es el secreto de mi dulce amor platónico Ante tus ojos sé que parecía ilógico Es el secreto de mi dulce amor platónico Hoy estoy triste, me parece un poco irónico Irónico No sé cómo hacer, secreto es mi sentimiento Porque no te tengo yo No sé cómo hacer, siento algo en mí está muriendo No sé qué tiene tu piel, que me hace enloquecer Será tu aroma en el viento Baby, oh tu manera de ser No puedo retroceder, algo me va consumiendo Es el secreto de mi dulce amor platónico Ante tus ojos sé que parecía ilógico Es el secreto de mi dulce amor platónico Hoy estoy triste, me parece un poco irónico Irónico No sé cómo hacer, secreto es mi sentimiento Porque no te tengo yo No sé cómo hacer, siento algo en mí está muriendo Porque no sé cómo hacer, porque no te tengo yo No sé belleza entre mí, eres perfecta Me tienes loco mal de la cabeza Pero tú no te das ni cuenta De que al mirarte viajo en tu silueta Por ti, solo por ti Por ti, solo por ti No sé, no sé cómo hacer, secreto es mi sentimiento Porque no te tengo yo No sé, no sé cómo hacer, secreto es mi sentimiento Porque no te tengo yo No sé, no sé cómo hacer, secreto es mi sentimiento Porque no te tengo yo No sé, no sé cómo hacer, secreto es mi sentimiento Porque no te tengo yo No sé, no sé cómo hacer, secreto es mi sentimiento Porque no te tengo yo No sé, no sé cómo hacer, secreto es mi sentimiento Porque no te tengo yo No sé, no sé cómo hacer, secreto es mi sentimiento Porque no te tengo yo No sé, no sé cómo hacer No sé, no sé cómo hacer No sé cómo hacer No sé cómo hacer Gracias.